grabando 10.900 suscriptores ya se nos ha pasado el arroz ¿y vamos a hacer un sorteo a los 10.000? ¿qué hacemos tío? a los 11.000 vamos a hacer un sorteo por los 11.000 oye, pues un sorteo a ver, un sorteo por los 11.000 a ver, ya sabéis que hace aproximadamente un par de semanas estábamos a puntito de llegar a los 10.000 suscriptores y super contentos y super cachondos nos fuimos, que teníamos que grabar un vídeo para el canal y estuvimos en la zona del Levante grabando la entrevista que tenéis aquí, clink, clink, clink a G-Sport y allí grabamos el vídeo con el sorteo ¡Ey! Hablando de sorteo, les he trincado están ahí discutiendo de mecánica los dos y ojito, tienen aquí la caja con todas las movidas que va a sortear Charlie y aquí tiene vamos a verlo en un sitio que es que haya un poquito más antes pero ¿qué pasa? que en ese mismo fin de semana fue cuando tuvimos la hostia brutal de nuestro amigo Jota madre mía que se te ha caído espera, cuida a ver si no me la tienes, ¿no? espera ¿qué hagas el barranco? pues tú, la te ayudo y entonces todo se fue un poco al pijo todo lo hemos ido dejando y ya estamos casi en 11.000 suscriptores y seguimos creciendo a este ritmo pues dentro de 100 o 150 años tendremos ya los 100.000 suscriptores pero independientemente de eso vamos a realizar el sorteo sí o sí ¿cómo lo vamos a hacer? os dejo abajo el enlace en el que os explico absolutamente todo va a ser muy sencillito el sorteo y... ¿y qué vamos a sortear? pues... teníamos preparado unas cositas a ver, vete sacando a ver ¿esto es lo que vas a sortear? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es un kit un kit super guapo bolsita ¿esta es la bolsa que lleváis vosotros ahora? sí que podemos explicar cómo funciona también mira cómo va rápidamente luego hacéis un time lapse ahí o algo y... ya verás ojito aquí a la... cámara a la bolsita la empaqueta ten en cuenta que la estamos metiendo con aire incluso un CO2 o sea que tiene fundita para el CO2 un CO2 por aquí aquí mira puede llevar hasta dos CO2 o sea que tiene como tres no, tiene cuatro aquí podría meter cosas más finas pero para cerrarlo queda mejor pues ponerlo ahí unos desmontables a lo mejor eso es eso tiene desmontables este viene con todas tiene desmontable para llave de radios para aplicar el CO2 el CO2 del aplicador está guapo y el troncha cadenas muy top bueno ahí ponemos la bolsita para que no se ensucie joder como mola tío se recoloca se recoloca y así y así velcro ancho bien apretadito y listo y lo bueno de esto es que se queda super fijo o sea que no se mueve ni nada y bueno ya esto es un samurái también esto es clave claro para que este samurái a tope pinche moruno estoy en los demás y un mayor ah verdad oye espera espera claro entre media nos ha pasado lo que ha pasado si es que bueno estaba preparado de antes de mercado de fichajes pero mira mira el regalo oye que esto se ha revalorizado ahora que hacemos un poquito aquí que guapo mayorcito de valero campeón de españa teniamos aquí a un pedazo de maillot de campeón de españa del mmr de campeón de españa de valero bonito el puto maillot eh esta guapo bonito el maillot aquí lo íbamos a firmar nosotros como si fuéramos valero para que tuviera un poco más de interés y ahora yo creo que se ha revalorizado un poco eh a mi me gusta mucho pero si el que gane el sorteo por lo que sea no quiere tener el maillot porque valero se ha pitado al vh al vh pues tenemos más este es una talla l entonces este si que tiene que ser talla l si o si si alguno no lo quiere pues tenemos la opción de algo bastante más cotizado evidentemente que es el maillot de bicis este es el bueno eh ah guapo guapo este es el bueno este podéis elegir talla ya este incluso casi hasta diseño si os gusta el blanco os gusta el rojo como nos habéis visto que cualquiera de los dos que tenemos en los vídeos eh para adelante está muy muy guapo eh así que esto es lo que vamos a sortear a todos los que participéis eh con nosotros realmente simplemente queríamos tener un detalle con todos vosotros realmente el detalle fundamentalmente viene de de charlie porque es de su tienda con lo cual eh esta patrocinada es de bicilab y básicamente eso es tener un detalle con todos vosotros porque realmente no nos esperamos yo que sé tener llegar a 10.000 suscriptores en prácticamente dos meses dos meses estamos absolutamente encantados estamos contentos y estamos contentos y felices y eso pues que tengáis un detalle que os llevéis cositas oye que están chulas y compartidlo ahí para que si subamos un poquito más podamos hacer cosas más chulas eso vais a ver los vídeos que vienen que son la absoluta chicos en la descripción del vídeo tenéis la forma de participar en el sorteo suerte y la semana que viene tenemos los ganadores y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!